¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡Qué sorpresón, sí! Acepta mis disculpas por la pantomima que he mantenido hasta el momento. En realidad, Kael no era sino el alter ego del director de la Academia UVA, Clavel, en persona. No me lo esperaba para nada. No dudaba de que tu sorpresa sería mayúscula, un disfraz sublime, pero aún me reservo un as en la manga, una revelación que no esperas. Porque Cassiopeia, la autoridad suprema del Team Star, soy yo. ¿Eres tú? ¿Cómo vas a ser tú? ¿En serio? ¿Eres tú? Sí, sí, es la pura verdad. Cuando contactaba contigo por teléfono, era en realidad una grabación lo que escuchabas. Una brillante estratagema que ha funcionado a las mil maravillas, eso no me lo puedes rebatir. Ahora que lo sabes, solo quedo una incógnita por resolver, Reguos. Ver si estás listo para el enfrentamiento final contra la autoridad suprema, que soy yo. Preparate, Reguos. El director Clavel te desafía. El director Clavel saca a Aranguru y tú a Anikileib. Yo soy Cassiopeia, el mismo que viste y calza. Es hora de culminar esta operación. Director, que no puedes ser tú, si no tienes ni la misma voz. Anikileib después de exterminar a varios del equipo del director Clavel, va a acabar con Hondur de un ataque golpe fantasma. No es muy eficaz, pero le manda a la Pokeball y el director está a Cuadros. No sabe ya qué hacer contra Reguos. Vaya, resulta impensable que yo, el mismísimo Cassiopeia, me vea en un brete de este calibre. El director Clavel saca a Cuadros. Madre mía, menos mal que no cogiste a ese Pokémon, Reguos. No me dejas más remedio que recurrir a la teleacristalización. Venga, dale caña, director. Aquí te espero. Cuacabal, prepárate para teleacristalizarte. No podrás huir de mí, Reguos. El director Clavel ha teleacristalizado a Cuacabal y Anikileib desaparece. Da un paso atrás si eres tan amable. No quiero que tengamos un percance. Nada, director. No me deja más remedio que derrotarle. Anikileib evita el ataque de Cuacabal y utiliza golpe fantasma y le quita la mitad de la vida. Vemos como Cuacabal con su danza acuática ha acabado con Anikileib y está contra Amparos que le tiene contra las cuerdas. Pero Amparos utiliza puño trueno y le manda la pokeball y termina de derrotar al director Clavel Pseudo-Casiopea. Clavel pierde, Reguos gana otra vez más. Vaya, vaya. Te has vuelto más fuerte, sin duda. No pelea mal, director. Reguos. Es evidente que la búsqueda del tesoro te ha hecho crecer y madurar notablemente. Te debo una disculpa. Afirmar que soy Casiopea, la autoridad suprema del Team Star, es una mentira de tomo y lomo. Que conste, no obstante, que Cael y yo sí somos la misma persona. Si bien, la verdadera identidad de Casiopea sigue envuelta en un halo de misterio. Tengo ya una idea bastante formada al respecto. Precisamente por eso quería evitar que os enfrentarais. No quiero que el peso de la tristeza que acarrea requeiga sobre ti, pero ya ha tomado una decisión y es firme. Te aseguro que ningún alumno corriente podría aspirar a plantarle cara. Por ese motivo he querido retarte. Me había propuesto que el ganador de este combate sería quien debería arrojarle el guante a Casiopea para pararle los pies. Tal vez tú, con tu infinita bondad, puedas ejercer de salvador. Ahora debo pedirte un favor que podría tildar de inocente o incluso de indecente para un docente. Si me permites la aliteración. Derrota a Casiopea, vence a la autoridad suprema del Team Star, por favor, Reguos. Por supuesto. De acuerdo, director. Te lo agradezco de corazón. En tus manos lo dejo entonces. ¡Alto ahí! ¡Os he pescado con las manos en la masa! ¡Oh, doña Mila! ¡Qué debo tan grata! No finjas sorpresa conmigo. Me han informado de que alguien estaba echando un combate dentro del recinto escolar. ¿Y qué es lo que me encuentro cuando llego? Al director de la institución nada menos combatiendo contra uno de nuestros alumnos. Pero es que ha perdido usted el juicio, debería caersele la cara de vergüenza. No, verá. Hay una explicación perfectamente racional para cierto. Guárdese las excusas, que ahora mismo me fío menos de usted que de un cartoon en una tienda de globos. Oiga, no sé... Ejem, la cita con la autoridad suprema era esta noche en el área recreativa, ¿verdad? Ocúpate de Casiopea, por favor, ayúdame a que encauce su camino. Ya puedo ir redactando una disculpa formal. Pienso informar de todo a la superintendenta. ¡No, por favor, eso no! ¡Tenga piedad! Menos mal, me ha dado tiempo a llegar al octavo gimnasio antes de enfrentarme a Casiopea. A ver, ¿cuál es mi rival? Oh, ¿y este pequeño quién es? Hola, chico, ¿quién eres? Así que estabas aquí. Brrr, ¡qué frío! Hmm, ¿has venido a desafiarme? Me llamo Grusa. Antes me dedicaba al snow de forma profesional. Y ahora soy el líder de este gimnasio. He visto cómo te manejas en la pista. Pura sangre fría. Sin embargo, no te confíes demasiado. No me confío, pero te ganaré. Ya lo verás. Las montañas nevadas no son ningún juego. Como no te lo tomes en serio, cada descenso podría ser el último. Lo mismo puede decirse de los combates. No te preocupes, sé cuidar de mí mismo. El momento más peligroso es cuando crees que ya los dominas y te confías. No es el día ideal para enfrentarte a mí. Yo que tú recapacitaría. Pero tú verás, ¿quieres combatir? Claro que quiero combatir. Prepárate. Va a ser difícil, ya lo verás. Qué actitud más fría. Pero bueno, tú mismo. Es mi trabajo, así que no te lo tomes a mal. Ve con todo, que no tengo mucho tiempo y tengo que ir a otro lugar. Alguien me está esperando para que la derrote. Voy a mostrarte que la realidad es tan gélida como la misma nieve. La líder del gimnasio, Gruza, te desafía. Gruza saca a Frustmoot y Reguó saca a Skellygear. Que conste que yo intenté detenerte. No me hago responsable de lo que pasa. No te preocupes, Gruza. Me doy por advertido. Veamos qué hace Skellygear, que va a utilizar lanzallamas y acaba con Frustmoot. Reconozco tu talento, pero basta un paso en falso para una caída catastrófica. Vigila mejor los tuyos. Demuéstrame de qué estás hecha. La líder Gruza saca a Altaria. Los combates son como las montañas nevadas. Las condiciones cambian sin previo aviso. Reguó se ha sacado ámparos, pero Grisa se prepara para realizar una tracristalización sobre su Altaria. Veremos de qué será capaz Altaria tipo hielo. El Altaria enemigo usa Vendaval y no le hace nada a Amparos. No olvides que el desastre siempre está a la vuelta de la esquina. ¿Aún no tiemblas del frío? El Altaria enemigo usa Rayo Hielo sobre Amparos, pero no es muy eficaz y Amparos a un golpe de acabar con Altaria utiliza Joya Loot y manda a Altaria a la Pokeball y acaba con el octavo gimnasio de la liga. Altaria de Baldea, Grusa derrotada. ¡Tu pasión ha derretido mi hielo! Ya veo. Has decidido abrirte paso hacia el futuro con entusiasmo, desafiando la adversidad. Me recuerdas a mi antiguo yo. Bueno, olvídalo. No he dicho nada. Toma, aquí tienes tu medalla de gimnasio. Gracias. ¿Podrías sacarte una foto conmigo? ¿Cómo? ¿Quieres sacarte una foto conmigo para celebrar tu victoria? Uf, ese tipo de cosas suele dejar frío, pero bueno, haré una excepción. Y yo con manga corta y pantalones cortos, hay que ver. Con esta medalla ya tienes ocho. Ahora podrás atrapar a cualquier Pokémon más fácilmente. Y ninguno te responderá con frialdad cuando le des órdenes. Ah, antes de que se me olvide, llévate también esto. Oh, ¿me vas a dar un regalo? ¿Pirueta helada? Gracias, me vendrá genial. Creo que te será mucho más útil que una foto conmigo. Bueno, vuelve cuando quieras, si no te importa pasar un poco de frío. ¡Toma! ¡Lo has conseguido, Redwars! ¡Qué bien! Aunque antes he dicho que estabas segura de que ganarías. En realidad, era un manojo de nervios. Tal y como preveía, has sido un combate de una calidad excepcional, Redwars. ¡Ya estás tardando en conseguirlo! ¡Así echaremos un mogollón de combates juntos! ¡Campeón contra campeona! Mientras tú estás ocupado con la liga Pokémon, yo revisaré a conciencia los movimientos de mis Pokémon para idear la mejor estrategia. ¡Buena suerte! ¡Yo también la voy a necesitar! ¡Uh! Me resulta extraño verla así de alborozada, pero supongo que para ti será algo normal. Y radia felicidad por haber encontrado un buen amigo con quien poder calibrar su talento. Competir con un adversario a tu altura te puede permitir alcanzar una excelencia nunca vista. Yo también espero con ganas la llegada de este momento culminante. Te estaré esperando en la sede de la liga Pokémon, al noroeste de Ciudad Meseta. Ni hablar he podido, son las dos igual. Ni hablar he podido, son las dos igual. Ni hablar he podido, son las dos igual. Ni hablar he podido, son las dos igual.